En el 41 a tu lado, la Cruz Roja hace recomendaciones para que tenga un verano seguro en el agua. Berenice Garner fue a una de sus piscinas en Mount Cusco, Nueva York y nos trae los detalles. Así empieza la evaluación para saber si este pequeño está listo para nadar este verano. Y aunque hace dos años que aprendió a nadar, todavía necesita práctica. Aunque una persona pueda nadar, no significa que está 100% seguro en la piscina. El deber de un papá es saber que siempre tiene que estar al canso del brazo del niño. Sobre todo después de un invierno largo, se pierden las destrezas. Por eso la primera semana del verano suele ser cuando más se producen accidentes en el agua. Lo más importante que alguien puede saber es cómo flotar. Si pierde la energía para moverse, si no puede nadar una distancia larga, tirar la cabeza para atrás y flotar hasta que recupere el estamina. Entre más temprano los pongan a clases de natación es mucho mejor. Por eso Verónica ha inscrito a Girard en todos los programas de natación que ofrece la Cruz Roja. Tiene un programa para poder enseñar a los muchachos que empiezan desde seis meses. Con cosas simples para acostumbrarlos a meter la cabeza en el agua. Para mí es muy importante que él sepa nadar porque siempre está expuesto al agua. Y yo trabajo todos los días, no estoy con él. La Cruz Roja también cuenta ahora con una aplicación en su teléfono que además de consejos le permite ver el adelanto de sus hijos en natación. Para más información llame al 1-800-RED-CROSS o visite la página redcross.org. Y por supuesto cuando esté en la piscina olvídese del teléfono. En Manquisco, Nueva York, Bernice Garner 41, a tu lado.